Durante 482 días tu casa ha estado cerrada. Te has perdido 25 partidos en tu estadio. No has cantado los últimos 26 goles del Sporting en el Molinor. Te has pasado 2.520 minutos pegado a la televisión. Aún no has visto en persona a tu entrenador. Durante 25 partidos hemos jugado sin tenerte cerca. Sin escucharte. Era lo que había. Y lo entendiste. Lo asumiste. Todos cumplimos. Pero ese silencio en el templo se acabó. Tendremos otras normas. Otras costumbres. Pero la misma manera de sentirlo. Por eso, vuelve. Vuelve a tu casa. Vuelve al Molinón.